Bueno chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más aquí a su canal Conan Gaming World. Mi nombre es Conan, es para mí un placer traerles como siempre un video interesante de esos que me gusta mucho hacer, ya que el día de hoy voy a hablar de un tema muy interesante, así que quédate, no te lo pierdas, empezamos. La mayoría de nosotros siempre busca mejorar dentro de Ultimate Team, ya sea comprando mejores jugadores, implementando tácticas nuevas, implementando formaciones nuevas, implementando cámara nueva, etc, etc, etc. Lo que comúnmente hacemos es buscar tácticas o formaciones de gente experimentada para nosotros acoplarlas dentro de nuestro Ultimate Team. Sin embargo, no muchas veces eso funciona, así que lo que voy a intentar hacer en este video es básicamente que entiendas dos cosas. La primera, el nivel que tengo yo dentro del juego es un nivel intermedio tirándole abajo, ¿vale? No soy ni experto ni mucho menos. Para que te des cuenta más o menos de mi nivel, quedo en Food Champions en Oro 3, ¿vale? Oro 3, últimamente he quedado en Oro 2, ahí la llevo, pero te soy sincero, yo en este FIFA no pasaba de Plata 2 y Plata 1. Ese era mi nivel. Gracias a lo que he visto y a lo que he aprendido y a lo que te voy a enseñar en este video, he podido subir de Plata 1 a Oro 3 y a Oro 2 y muy recientemente alcancé Oro 1. Sin embargo, quiero que quede claro eso. Este video es de una persona con un nivel promedio hacia una persona con un nivel promedio o un poquito menor que quiere mejorar. O sea, como que nos vamos a entender en ese camino. Lo que explicaba ayer en el directo es, en lo personal, no me sirve mucho tácticas de un pro player o tácticas de alguien que se hace Elite 3, Elite 2 o Top 100, porque él tiene un estilo de juego que ya domina en base a la formación o a las tácticas, para que se entienda un poquito más y sea más claro. Tú le pones a un Top Player X o Y tácticas o formación y se va a acoplar porque es bueno, porque ya de por sí lo tiene en las manos, es bueno, ¿vale? Pero para las personas que no somos muy buenas en este juego, necesitamos un estilo de juego que se adapte a nuestro nivel y nosotros irlo mejorando poco a poco. Es por eso que en este video te voy a explicar cómo fui mejorando, qué hice, mis tácticas, la formación y de tal forma que tú lo puedas acoplar en tus partidos para ver si te funciona, que yo creo que sí te va a funcionar. Vamos propiamente a pasar a ver la plantilla, la formación y las tácticas. En primer lugar, me gustaría aclarar que esta formación, que es la 4-2-3-1, la versión 2, es importantísima e imprescindible, ya que contamos con un MI y un MD. A diferencia de la 4-2-3-1, la del árbol, esta tiene el MI y el MD, a diferencia del MCO por banda izquierda y MSO por banda derecha. Aquí lo único que lo veo factible en este tema es por el tema defensivo. Que me es más fácil defender con el MI y con el MD que con un MCO que está propiamente un poquito más arriba. Simplemente lo veo por eso, sinceramente. De otra forma, créeme que usaría la otra formación, pero te vuelvo a repetir, como me cuesta un poquito trabajo defender, intento hacer eso. El MI y el ED, o el MD en este caso, me ayudan un poquito a la apertura defensiva. Sin embargo, por otro lado, lo veo bastante bien la otra formación. Ahora bien, te voy a explicar algo muy importante. Si te das cuenta, como MCDs tengo a dos que son natos, son puros MCDs. ¿Por qué? No necesito un box-to-box ahí porque realmente tengo cuatro atacantes, que en este caso es el MI, el MD, el MCO y el delantero centro. Y yo por este lado necesito, o me di cuenta, que requiero dos agentes que sean el soporte de todo el equipo antes de que el rival llegue a mi defensa. Por lo tanto, siempre aconsejo que el MCD sea puro, ¿vale? Que sea puro. Y otra cosa muy importante, que tenga un esfuerzo en defensa elevado, ¿vale? Que tenga esfuerzo elevado en defensa y aparte que tenga medio o bajo en ataque. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito de un MCD es que se quede abajo. Es decir, que se preocupe más por defender que por atacar. No es un box-to-box, es un MCD que necesito que se quede ahí resguardando el tema defensivo. Para que sea, en mi caso lo veo así, que sea la última línea antes de llegar, obviamente, a mi línea defensiva. Se escucha un poco raro, pero es que es la verdad. Esos dos jugadores son los que tienen que hacer la chamba importantísima. Porque a la hora de defender, como todos saben, es un poquito más complicado. Por lo tanto, en mi opinión personal, esos dos tienen que ser ahí las torres, la barrera. Si llegaran a pasar los rivales esa barrera, tengo mis centrales. Pero vuelvo y repito, estos dos son fundamentales para defender. ¿Sí? Como alguna vez vi en un video, en esta formación tienes un ataque súper padre, súper real. Son cuatro ofensivos, pero tienes, fíjate, tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis personas que te van a ayudar a defender. ¿Me explico? Esa es la clave de esta formación. Tienes cuatro atacantes imprescindibles, pero tienes seis gentes defendiéndote. Y tienes dos de ellos súper top, adelantito de tu última línea. Entonces, que quede claro eso. Y la línea defensiva, básicamente, se constituye por algo importantísimo. Necesitamos sí o sí ritmo. Es decir, no necesitamos tener defensas que sean lentos. Porque aquí, realmente, en este juego, mucha gente dice que no. Pero créeme que el ritmo es importante. Es muy importante y, sobre todo, la agilidad. La primera es más importante, en mi opinión. ¿Por qué? Porque si tienes ritmo, puedes tener un poquito de emparejamiento con el rival. Pero si no tienes ritmo, vas a sufrir muchísimo. Créeme. Y más si hablamos de las bandas. Es importantísimo aclararlo. Por último, en la central, necesito gente que sí, obviamente, esté chetada. Por ejemplo, aquí tengo a Ferdinand y a Van Dyck. Pero puede haber gente como, por ejemplo, Lenglet. Puede ser Varane. Puede ser incluso, ¿qué te gusta otro? Puede ser este chamaco, Edher Militao. Puede ser incluso también otro que había visto. Conaté. También está interesante. O sea, hay cartas que tú tienes que ir estudiándolas en Fudbin para determinar si te va a ir bien o te va a ir mal. En mi caso, yo te doy algunas sugerencias, como lo acabo de mencionar. Son jugadores que están rotos en esa posición. Así que no habría mucho problema. Lo que quiero que quede claro aquí es, básicamente, que necesitas una línea defensiva poderosa. Necesitas una línea defensiva poderosa ya que el rival no se va a atentar el corazón. Y tú necesitas cosas aquí que te ayuden mucho a defender. ¿Vale? Cosas que estén chetadas. Ahora, por muy top que sea tu equipo, créeme que no vas a ganar siempre. Eso que quede claro. No vas a ganar siempre. No siempre te van a ir bien los jugadores. Esto es FIFA, señores. Esto es EA Sports. Los servidores, la conexión, el handicap, etc, etc. De alguna u otra forma, va a ser que no ganes siempre. Tengas los ídolos Super Mega Prime, Full Icon Prime, Full lo que sea. No siempre vas a ganar. Pero lo que intentamos es que, en base a la plantilla, tú puedas optar a ganar más partidos. ¿Vale? Muy bien. Y el portero, pues yo te recomiendo mucho a Alisson. Sinceramente, es de los porteros que más me ha gustado. Provea De Gea. No me gustó. Valen De Gea no me gustó. Provea Van Der Sar. Me gustó. Pero, no sé. Es raro. Me gusta más Alisson. Vas a decir que soy extraño. Pero, esta Alisson, la verdad, me está pareciendo interesante. ¿No? Bueno. Ya te expliqué la plantilla que tengo. ¿Por qué la tengo? Y cómo es el estilo de juego que llevo. ¿Vale? Creo que no comenté acerca del MCO y del delantero centro. El delantero centro necesita ser bien chetado. Pero, obviamente, yo escogí a Agüero. Porque está súper roto. Pero, hay muchas opciones. ¿Vale? No te quedes con Agüero. Porque, obviamente, está carísimo. Puedes, por ejemplo, ponerte a Guameyang. Que está un poquito más barato. Puedes, incluso, ponerte a Lacazette. Que también está Chidori. Está bueno. Gabriel Jesús. Si a lo mejor no tienes muchas monedas. También Gabriel Jesús está rotísimo. ¿Vale? Creo que 6 mil monedas. Incluso, puedes también ponerte a Lucas. ¿No? Lucas Moura. Nada más te recuerdo. ¿Vale? Que como el FIFA va evolucionando. Hoy en día, te encuentras plantillas ya muy cerdas. Como esta. O sea, te encuentras plantillas ya muy top. Así que, nada más, ten cuidado con esas plantillas. ¿Ok? Voy a intentar irme más rápido. Para no hacer tan lento este... Perdón. Tan extendido este video. Y puedas disfrutarlo más. Ok. Vamos a pasar a las tácticas. Que es algo de lo más importante. Te digo. Intenté explicar bien la formación. Para que más o menos veas. Cómo es el tipo de juego que hago. Ahora. La formación. Es con la que yo juego. ¿Vale? Esta es con la que yo juego. Juego con equilibrado. Ancho. Son cuatro puntitos. Cuatro barritas. Profundidad. Ocupo tres. ¿Vale? Ofensivo. Estilo ofensivo. Equilibrado. Ancho. Ocupo lo mismo. Cuatro barritas. Jugadores en el área. Ocupo cuatro barritas. Tiros de esquina. Ocupo dos. Y tiros libre. Ocupo dos. ¿Por qué? Bueno. Tú lo puedes ver muy defensiva. La puedes ver muy... Sí. Defensiva. No muy retadora. No muy... Aquí. Esto es básicamente... ¿Por qué? Porque si yo no sé defender muy bien. Me cuesta un poquito de trabajo defender. Yo lo que ocupo. O lo que necesito es que mis jugadores. Que mi tipo de juego. Que mis tácticas. Se adopten. O se acoplen. Mejor dicho. A mí. Yo no me voy a acoplar tanto a ellas. Sino que se acoplen a mí. ¿Me explico? Entonces yo no quiero a mil gentes arriba. No quiero el equipo que esté abierto. Porque si yo no sé defender. Me van a agarrar mal parado. Ahora. Mucha gente ocupa estilo defensivo. ¿Cómo le dicen? Refriega. O... Retrasado. ¿Vale? Pero a mí me falla mucho esto. Porque al ser retrasado. ¿Vale? Al ser la defensa retrasada. Siento que estoy. Me estoy haciendo hacia atrás. Y realmente no tengo ahí. Alguien o algo que me ayude. Si ya de por sí estoy defendiendo ahí. Esperando el pase. Porque realmente no hay otra forma de defender ahorita. Sencillamente tú tienes que esperar a eso. Porque honestamente soy anti eso. No me gusta defender así. Pero me tengo que acoplar al juego. Y es lo que entendí. Tengo que acoplarme al juego. Antes yo defendía llegándole. Yo llegaba ahí. O sea. Intentaba ir por él. Ya me di cuenta que no se puede. Porque si yo llego. Y él se da cuenta de mis movimientos. O lee mis intenciones. Él fácilmente da un pase hacia adelante o hacia atrás. Y yo ya me fui. Me explico. Entonces ahora lo que intento hacer es leer su juego. Y no irme. O intentar amagar que me voy. Y él va a dar un paso incierto. Entonces es cuando yo ahora sí. Oprimo el botón para meter la patita. Y intento quitar el valor. Antes no. Antes era de. Ay le voy a llegar. Y él se daba cuenta. Me burlaba. O se iba para atrás. O se iba para adelante. Y ese defensor. O ese MCD. Quedaba limbo. Quedaba ahí en el limbo. Entonces ahorita. Con eso intento hacer esto. Si estoy esperando un poquito el balón. Vale. Estoy intentando ahí llegarle. Cuando yo vea que puedo tener la oportunidad de quitar el balón. Yo necesito que mi equipo también se mantenga a la expectativa. No puedo permitir que se retrase. Porque entonces nos vamos a ir todos para atrás. Y le voy a dar apertura. O sea. Él va a poder entrar. ¿Me explico? Quiere claro. Él va a poder entrar. Entonces yo no quiero eso. Le pongo equilibrado para que así. Mira. Fíjate. Los de atrás que están ahí. Esperen. No se vayan para atrás. O sea. No quiero eso. Quiero. Que vayan. O sea. Que también. Como que sean un poquito acechadores. ¿Me explico? Pero tampoco quiero que vayan a presionar el toque. O sea. No quiero que todos vayan así como. Por el balón. O sea. ¿Por qué? Porque también puede pasar lo que te comenté. Te da cuenta. Sus jugadores se mueven. Y aún me dejan en mala posición. Entonces. Equilibrado es lo mejor. ¿Ok? Y estilo ofensivo igual. Lo mismo. Equilibrado. Aquí básicamente. Vamos todos de la mano. Si vemos que no podemos. No vamos. Y ya estaría. ¿Vale? Esas son las tácticas que yo uso para jugar. Y esa es más o menos la forma en la que yo defiendo. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hablar de las instrucciones del jugador. En esa formación que te acabo de comentar. Como puedes darte cuenta. El delantero centro. Lo único que tiene aquí es ganar la espalda. Yo ocupo que haga eso. Porque si tengo a Son libre. Y veo que Agüero se desmarca. Puedo dar un pase filtrado. Y créeme. Que genera una opción a gol. Muy clara. Y pégale duro. Pégale duro. Porque si le pegas quedito. No entra. Tienes que pegarle duro. O sea. Tienes que pagarle unas tres rayitas. Estás dentro del área. Pégale tres rayitas. Tres rayitas y es igual. Te lo juro. Si le pegas dos no entra. No, no entra. Te lo juro. Yo lo he visto. ¿Vale? Ahora. Human Zone. Como MCO. ¿Vale? Aquí realmente no lo... No le muevo nada. Realmente lo dejo como está. Bueno. El MCO se queda así. Ahora vamos a la banda. Felipe Anderson. Aquí muy importante. ¿Vale? Todo se queda igual. Excepto. Algo que se llama. Apoyo en centros. Esto es muy importante. Amigos. Esto es muy importante. Y es aquí. Una de las formas. En las cuales llego a anotar goles. Apoyo en los centros. Básicamente hace. Lo siguiente. Cuando por ejemplo. Ponte a pensar. Imagínate. Aquí en la plantilla. Tengo a Pepe. Y tengo a Felipe Anderson. ¿Vale? Cuando ataco con Pepe. Me voy por banda. Le mando ahí un pasazón. Son queda solo. Y veo que Pepe se desmarca. Y se vuelve a subir. ¿Vale? Vuelvo a ir con Pepe. Hago como un triángulo. Pero veo que Felipe Anderson. Con esa característica. De entrar al área. Por los centros. Se está incorporando. Entonces. Si yo veo que Felipe Anderson. Se está incorporando. O sea. Se está metiendo. Yo puedo hacer dos cosas. O mando un centro. Por arriba. Que es poco probable. Que funcione. O mando un centro raso. Eso me ha funcionado mucho. Y créeme que es. Súper letal. A la hora de atacar. ¿Por qué? Porque si llega a ir. El pase correcto. A los pies de Felipe Anderson. Hay dos opciones. Tirar a gol. O la otra. Retrasar. O sea. Recibir. Y ver. A quien se la puedo pasar. A Agüero. O a Heuminson. Que Heuminson. En este caso. Es lo mejor. ¿Por qué? Porque queda un poquito más atrás. Entonces. La línea defensiva. De mi rival. Está adelantada. Y con Heuminson. Ahí. Puedo. O ya sea. Detener el balón. Y pegarle. O pegarle. Como viene. Y me ha funcionado mucho. Créeme. Me ha funcionado. Entonces. Esto de entrar al área. Por los centros. Lo aprendí también. De un youtuber. Que explicó eso. Y eso se me hizo muy interesante. Así que ese es un tip. Que te doy. ¿Vale? Como estás ocupando bandas. MI y MD. Es muy probable. Que te funcione esa jugada. ¿Vale? Con los MCDs. Los MCDs. Es claro. No hay más. Es básicamente. Quedarse atrás. Al atacar. Nada más. La defensa central. No la toco. Está perfecto. Así como está. Y. Obviamente aquí. Los laterales. Siempre les pido. Que se queden abajo. ¿Vale? Porque ya de por sí. Tienen alto en ataque. Y alto en defensa. Entonces. Hombre. Si van a ir a apoyarme. Arriba. Pues hombre. Que se vea un poquito menos eso. O sea. Que. Te preocupen por defender. No tanto por atacar. Es. También. Lo aclaro. Muy importante. Que. Aprendas a atacar con estos dos. ¿Por qué? Porque sencillamente. Tienes un MI. Y tienes un lateral izquierdo. Un defensa izquierdo. Esos dos. Van a ser como hermanitos. Van a ser como compadres. Estos dos se van a tener que ir entendiendo muy bien. Porque si sales con el DFI. Tienes de dos sopas. O el MCD. O el MI. Y sencillamente. Lo que ocupas ahí. Como yo he estado jugando. Es un triangulazo. Te vas con Fabinho. O te vas con Felipe Anderson. Y tu rival te está marcando. O te está cubriendo el pase. Hombre. Tú juega con el regate. Engáñalo. Trata de. Ah. Me voy a ir con Fabinho. Ah cabrón. No es cierto. Me regreso y me voy con Felipe Anderson. Y eso tiene que ser rápido. Engaña al rival. Te digo. Hoy en día ya no se defiende como antes. Hoy en día todo mundo espera. Todo mundo quiere adivinar el pase. Entonces. Engáñalo. Hay que engañarlos. Así me ha funcionado. Los intento engañar. Vuelvo y repito. No siempre sale. Pero. Si te mueves. Y te vas. Y bajas. Y subes. Muchas veces. Muchas veces. Lo engañas al rival. Y puedes hacer un triangulazo bien padre. Por ejemplo. Muchas veces. Lo que hago yo. Es que salgo con Alex Teyes. O con el defensa izquierdo. Hago eso. Cuando veo un poquito de espacio. Ya sea que me dé espacio. Para dar el pase. Con Felipe Anderson. O me dé el espacio. Para dar el pase. Con Fabinho. Doy ese pase. Y si por ejemplo. Voy con Fabinho. Ahí tengo otras dos opciones. Se abren nuevos campos. O voy con Felipe Anderson. O voy con Cumminson. O voy con Ganté. Vale. De hecho son tres. Vas a decir con Amperio. Es obvio. ¿No? Claro. Es obvio. Pero eso es a lo que yo voy. No te cases. Solamente con una jugada. O sea. No hagas nada más una jugada. Por ejemplo. A mí me pasaba mucho. El error que yo siempre hacía. Es de que. Por ejemplo. Si salía con defensa izquierdo. Ah. Ya sé. A huevo salía con defensa izquierdo. Bueno. Me voy con el MI. Me voy arriba. Y no. Eso es un gravísimo error. Porque. El rival va a saber eso. El rival va a intuir eso. Entonces. Hay que engañarlo. Hay que. Ah. A ver. Me está marcando Felipe Anderson. Hay que ver los ojos. Hay que ver la jugada. Hay que ver el radar. Hay que ver. ¿Quién se está moviendo? Hay que ver al jugador. Hay que ver al rival. O sea. Hay que tener mucha apertura visual. Y ya me está marcando a Felipe Anderson. Como que. Yo se lo voy a pasar a Fabiño. Entonces. El rival se va a ir con Fabiño. Y me va a dejar un hueco ahí con Felipe Anderson. Me regreso rápido. Y le doy a Felipe Anderson. Me explico. Hay que ir haciendo eso. Alternando jugadas. Para que así de esa forma. El rival se despiste. Lo mismo. Tengo a Felipe Anderson. ¿Qué hago? Me voy corriendo. O. Regreso con Fabiño. O. Regreso con Alex Tellez. Es lo bonito de esto. Que cuando tienes apertura visual. Tienes apertura de juego. Puedes crear jugadas. Puedes imaginártelas. Vuelvo. Y repito. A mí lo que me pasa es que. O me pasaba mucho. Todavía. Todavía me pasa. Todavía tengo que practicarlo. Es que me cazaba con una jugada. O sea. Me cazaba. Con una sola jugada. Es decir. Ya tenía yo con Felipe Anderson. Me iba derecho. O buscaba darle pase a Son. O buscaba darle pase a Filtrado Agüero. Entonces son cosas que no debemos hacer. ¿Por qué? Porque el rival lo sabe. Si el rival sabe jugar. Y sabe leer tus movimientos. Te va a adivinar el pase. Y te va a quitar el balón. Y créeme que. La filosofía. De tener el balón. En este juego. Es muy importante. Si tú tienes el balón. Tienes. ¿Cómo podemos decirlo? Tienes. Tienes el control. Tienes el dominio del juego. Tienes el control tú. Por lo tanto. Eso es lo que me ha funcionado a mí. Tener el balón. Ver primero quién se mueve. A quién me están marcando. Y de alguna forma engañarlo. Con regate. Ah. Pues me fui a la izquierda. Ahora me voy a la derecha. Ya me marco. Me vuelvo a ir a la izquierda. O sea. La idea es. Aunque sea aburrido. Pero engañar al rival. Porque el rival no se va a atentar ante ti. El rival te va a quitar el balón. Y se va a ir con todo. Entonces tú tienes que hacer eso. Tienes que engañarlo. Tienes que vuelta para aquí. Vuelta para acá. O sea. Perdón que sea muy repetitivo. Pero quiero que se entienda esa parte. ¿Vale? Muy bien. Ahora. Por ejemplo. Si yo tengo el balón con Son. Vuelvo lo mismo. Si veo que la defensa del rival. Me está esperando. No me está entrando. Bueno. No me entres. Regresate con Ganté. Regresate con Ganté. Abre con Pepe. O abre con Fabiño. Y haz otra jugada. O sea. No importa que no llegues a la primera. Regresate. Si el rival no te quiere llegar. No te quiere entrar. Regresate. Y tú. Tú provoca que él haga huecos. Si tú provocas que él haga huecos. Tú entras. Fácil y rápido. ¿Y cómo provocas esos huecos? Con eso. No es errata. Repito. Es ser. Es jugar. No me voy a ir derecho. Si el güey me está. Si el vato me está esperando. ¿Qué voy a hacer? No me voy a ir derecho. Y me va a quitar el balón. No Conan. Pero puedes hacer pases rápidos. Me lo va a quitar. Porque no tengo tanta experiencia. Como otros. Entonces. Joder. Como alguna vez dijo alguien. Si me mete gol jugando así. Es porque yo no sé jugar. O porque me ganó defensivamente. Y es que sí. Te vuelvo. Y te repito. Serrata para mí es. Mandar a callar. Hacer celebraciones. Del muertito. Celebraciones así. O sea. Eso sí es serrata. ¿Por qué? Porque digo. Hombre. Un juego. Y la comunidad debería apoyarse. En vez de. En vez de mandarse callar. Y hacer esas estupideces. ¿Vale? Chavos. No me enrollo más. Cuídense mucho. Nos vemos próximamente. En directo Twitch. Hoy las 9 de la noche. Y nada. Cuídate mucho bro. Gracias por ver el video. Un abrazo. Chau.